de una solución con las fugas de agua que actualmente existen en el lugar. Así que tienen doble trabajo vecinos, autoridades de ropa potable. Ellos nos contaron que dicen que la presión del agua se ha incrementado de tal manera que, claro, ha traído los problemas con las tuberías. Están preocupados por la cantidad de agua que se desperdicia y esto es un llamado de atención. Yo sé que inmediatamente lo van a hacer. Miren. Así es como se desperdicia este elemento vital en el sector del Comité del Pueblo. Los moradores del sector aseguran que son más de dos semanas que han solicitado que se repare la tubería, pero hasta el momento no han tenido respuesta. Pues se desperdicia y hay muchas veces que no hay para la comida o se seca o, bueno, para cualquier cosa no está bien lo que está yéndose el agua. Dicen que el agua ha provocado el daño de la calle, pues ya se han formado huecos que representan un peligro para todos los transeúntes y conductores de vehículos. Si está haciéndose lodo, haciéndose huecos y está ahí constante el agua, entonces se hace hueco, o sea, apenas que está mal también, más mal. Manifiestan que el problema es que al parecer en todo el sector se ha incrementado la presión del agua, pues ya se han producido algunas fugas en diferentes calles del sector. Últimamente han hecho unos arreglos por arriba que baja con mayor fuerza para acá. O sea, hay muchos vecinos que nos rompieron hasta la tubería por la fuerza del agua, ¿no?, que tocó arreglar. Claro, yo pienso que por todas esas cosas pasan esto. Lo que solicitan es que el arreglo se haga de inmediato para evitar que más agua se siga desperdiciando. Bueno, es que baja así, y nos afecta a nosotros toda la casa, húmedo todo, así, pero baja por ahí. Y nosotros lo hemos puesto para que baje por este otro lado, para que no nos afecte la casa. En Quito, informó Alison Corral.